Mami, si me siente mal hermosa. No sé por qué se casaste conmigo. Pues es que después de 11 años, ¿qué más iba a ser? Eso no hablan en la casa, ahora no. Pues sin un verraco. ¿Un verraco a ella? Un verraco yo quien me aguante sin cuya amiga. Sin cuya amiga. Ay, oiga. Ah, sí, ¿pa' qué pregunto? Dos veces. ¿Esta es tu cosa que es lo de la repitera? Yo no. El Jack hizo de la repitera. Yo dije, no se entendió. Berraco yo el guapota. Apunte manoca. De mariachi. Lea el poema. Poema. Mami, jota. No, no, no. Ay, no, 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 no. ¿Qué tal que no tuviera gamas? ¿No? ¿No? No sirve para nada. Para la flor de la canela, sí. Para la flor de la canela. ¿Cómo caso es natilla y buñuelos? Bueno, para mi flor de nuestro hogar. Mi madre. Mi amor. Mi perdición. Casi. He peleado tanto con mis hermanas que a veces no lo puedo entender. Me disculpan. Pero madre, te quiero. Te prometo que no pelearé más. Si. Si. Mi madre. No. No.